...importante, ¿no? Entonces, ya con el esfuerzo enorme en todo el mundo, usando este como algo representativo, con muchos recursos, con todo ese esfuerzo, podemos ir esperando al administrador de la conferencia. Si usted es el administrador, por favor, introduzca la clave. Investigación, experimento. Entonces, estas razones, porque dije que la obesidad es muy importante, solamente voy a convertirlos a preguntas. Preguntas, dado esto, dado que es de inversión enorme en todos estos elementos, ¿por qué es la amenaza más costosa que enfrentamos? ¿Por qué está en todas las partes? ¿Por qué está empierrando? ¿Y por qué matará a nuestros propios hijos? No, ¿qué quiero decir? Que ya con toda esta inversión, no está mejorando. Al contrario, ¿no? Al mínimo, es decir, no estamos identificando algo que es significativo. Si usted es el administrador, por favor, introduzca la clave. la obesidad, ¿no? Y obviamente, si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, adelante. Entonces, pensando en el reto de la obesidad, lo que quiero hacer es pensar en un par de propiedades que yo pienso que son muy asociados con este hecho que a pesar de toda esta inversión, etc., no estamos haciendo tanto progreso. Y uno de los factores importantes es este tipo de multifactorialidad en este escala. Y la idea ahí es que para ellos quienes han visto eso por la enésima vez, entonces pido una disculpa, pero sigue siendo una buena analogía, es la idea que la obesidad y otros fenómenos relacionados es como un elefante, entonces, pero toda la comunidad científica de salud pública, etc., somos como un grupo de ciegos donde cada uno de nosotros enfatizamos lo que está más dentro de nuestro alcance en términos de intereses, de conocimiento, etc., etc., ¿no? Y el punto es que tenemos una tremenda capacidad para buscar soluciones simples a problemas que son complejos, ¿no? No nos gusta naturalmente pensar en la complejidad de un problema. Queremos tratar de ir y pensar en balas mágicas casi siempre. en la complejidad de un problema hombres ciegos asociados con estos diferentes factores que han sido identificados como factores relevantes. Pero, en un sentido, cada uno va a tener su grupo de aficionados. son problemas de pobreza asociados con la obesidad. No, no, no. el componente genético es absolutamente fundamental. Hoy en día, no, no, entonces, si no tomas en cuenta el microbioma, ya no entiendes el problema para nada, ¿no? Para mí, imagínense, no seis, pero miles tras miles de hombres ciegos, ¿no? Asociados con todos estos diferentes factores que son relevantes. Sí. Ah, Ah, entonces, ¿qué significa esto? Es un famoso ya gen con su polimorfismo que ha sido correlacionado, identificado ya con obesidad, ¿no? Y muchos de estos elementos que han sido asociados con la obesidad o enfermedades crónicas es mucho más del punto de vista de la fisiología, donde especialmente puedes identificar la relación entre un gen y un trastorno ¿cómo se llama? endocrínico, ¿no? Entonces, algo así. Pero ese es el problema, es que, ah, imagínense miles de hombres ciegos, pero cada hombre ciego otra vez viene de una disciplina distinta, ¿no? Y otra vez, ¿cómo demonios vamos integrando todo este con todos los miles tratando de entender el problema? Es casi no hay nada que no contribuye en un sentido u otro, ¿no? El otro reto de la obesidad y como consecuencia muchas de esas enfermedades crónicas es una enfermedad principalmente de la conducta. Lo que quiero decir aquí no es que no importa para nada tu genética, pero el punto es que casi se puede probar conductivamente. Entonces, si simplemente tomas dos personas con genética medianamente idéntica, entonces, si uno vive muy mal en términos de la toma de decisión y otro vive muy bien y entonces vas a checar quién se pone obeso, entonces, ves dos personas con genética muy distinta, uno muy bueno en el sentido relativo a lo que se ha identificado relacionado con la obesidad y otro muy mala y el punto es que van con el mismo estilo de vida, etc. Vas a encontrar que las diferencias debido a estilo de vida, toda nuestra conducta por toda nuestra vida es muchísimo más importante que las diferencias genéticas. Bueno, entonces, relacionar con eso es el hecho que obesidad o salud en lo general es dinámica y adaptativa. Un sinónimo casi para eso es asociado con la conducta y la toma de decisiones, ¿no? y el punto es que normalmente en la ciencia, especialmente en la física, modelamos sistemas que no toman decisiones, ¿no? Entonces, el punto es que cuando describimos un gas o algo así, no es que cada molécula está decidiendo, dado mi historia pasada, ¿qué debería hacer en esta dirección, esta dirección, o qué hago, ¿no? Pero ese es precisamente el problema con los seres humanos. Entonces, ¿cómo es titona? ¿no cómo es titona? ¿Voy al gimnasio? ¿No voy al gimnasio? Etcétera, ¿no? Es otro mundo en que hay que tratar de ir haciendo modelos. Y el punto es que, el punto es que, por ejemplo, con una molécula de un gas, sabemos, entre comillas, todas las decisiones puedes tomar. En realidad no son decisiones, no hay opciones, pero ponte que puede ir en esta dirección, esta dirección, o esta dirección, y ya. No hay nada más que puede ir haciendo, ¿no? Pero, como esencialmente vamos especificando formalmente, en términos matemáticos, todas las cosas que podemos hacer como seres humanos, ¿no? Entonces, no sabemos qué es ese espacio, ¿no? Entonces, eso sí es dificilísimo. Entonces, en ese sentido, con los seres humanos, en un cierto sentido, nada está fijo en piedra, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que puedes imaginar la misma persona aquí, simplemente yendo a diferentes posibilidades según su salud, como función de edad, digamos, como una medida, nada más, entonces, de su salud, el costo médico, y el problema es que, obviamente, lo que nos gustaría hacer es mantener una persona así. Obviamente, tu salud empeora con edad por definición, ¿no? Entonces, simplemente, es envejecimiento. Pero, una diferencia entre un envejecimiento, digamos, con gracia, es algo así, donde alguien termina aquí con problemas renales, etc., diálisis, cuesta una fortuna, ¿no? Lo que quiero decir es que, en cada momento en nuestras vidas, hay posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, pero lo que no tenemos en la más mínima idea es cómo lograr ese cambio, qué es la capacidad para ese cambio, la plasticidad de nuestro comportamiento, para ver qué necesitamos hacer para asegurar que, en este momento, esta persona sigue esta trayectoria y no esta trayectoria. Bueno, aquí tenemos algunas decisiones humanas. Vamos, en un sentido, en lo que hacemos como seres humanos, como una entidad, versus qué hacemos, por ejemplo, diferentes partes de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, tu corazón va bombeando, ¿no? Sangre. Es algo importante para nuestra supervivencia, pero pone que no tenemos una decisión, salvo que nos suicidamos o algo así, para decir que ya basta, ¿no? entonces, entonces, simplemente va a seguir bombeando. Casi todo lo que pasa en nuestra vida, o nuestro cuerpo, más bien, es de esa naturaleza, que simplemente y su propia dinámica es esencialmente autónoma, ¿no? a nivel de todo el individuo, hay cosas, todos tenemos reflejos, ¿no? Entonces, especialmente con el nivel de los bebés, hay cosas que hacen que no tienen decisión, en la sentido que ya he decidido no agarrar el dedo de mi mamá o mi papá, ¿no? Pero, una vez que vamos a otro nivel, puedes decidir para quién vas a votar, puedes decidir si vas a fumar o no, entonces, puedes decidir, pero pone que algo muy asociado con la idea de decisiones humanas, es que, ¿dónde está el, entre comillas, el famoso libre, albedrío en esas situaciones, ¿no? Entonces, en un sentido para nuestro corazón, no tiene libre albedrío para decir que ya basta, ¿no? Quiero un descanso. Pone que hace un cierto punto, esencialmente, aquí no hay libre albedrío, el bebé no puede decidir hacer eso o no hacer eso. Entonces, imaginamos hacer un cierto punto que es 100% libre albedrío para decir que ya, ¿para quién voy a votar? Entonces, si no voy a fumar, si voy a comer mal, etcétera, etcétera. Pero eso es algo muy sutil para decidir qué quieres decir por libre albedrío, ¿no? En el sentido que ya, que no hay sesgos que me indican en qué dirección voy a ir con mi toma de decisión. Y yo diría que hay muchos sesgos asociados con nuestra toma de decisión que muchas veces somos inconscientes de eso porque influyen mucho en qué vamos a hacer. Entonces, tus decisiones están basadas, eso es algo fundamental. Cualquier decisión está en un contexto de predicción, ¿no? Cuando tú haces una decisión, una decisión, es porque estás prediciendo algo, ¿no? Entonces, obviamente, hay ejemplos obvios. Si te cae de encima una roca grande, vas a predecir, me va a chocar en la cabeza o hay un alto riesgo de eso y haces eso, ¿no? Entonces, es decir que cuando hacemos decisiones, por ejemplo, fumar, estás prediciendo en un cierto sentido implícitamente que me va a dar placer para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como seres humanos, siempre estamos haciendo predicciones todo el tiempo. Predicciones sobre me va a salir bien esto, me va a salir mal, etcétera. Y ya basado en eso, ya vamos a tomar una decisión seguido de la tecla numeral. Y estas decisiones y predicciones están influidos por quién eres, ¿no? Entonces, la genética es la cosa más obvia que es asociada con quién eres en un cierto sentido. Depende mucho de qué y cómo piensas. Por favor, espere mientras se realiza la conexión. Gracias. 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 ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué sientes? Entonces, llevan a una heurística, un algoritmo de predicción o decisión, porque pienso que son completamente pinquilados, que luego determina tu comportamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, el gran reto de la obesidad en ese sentido es cómo modelar la conducta. Pero el punto es que el problema con modelando la conducta es que sí es muy dependiente de los primeros dos retos, es decir, que es sumamente multifactorial, es los factores que influyen en nuestra conducta, y es adaptativo y dinámica. Lo que quiero decir es que no puedes predecir la conducta de alguien hoy en día y pensar que será la misma conducta en 20 años. No va a pasar, ¿no? Entonces, lo que podemos imaginar en un cierto sentido es que tu conducta va a ser igual ahorita como en 20 años si, por ejemplo, tocas algo sumamente caliente, ¿no? Es tu reflejo para evitar eso. O el médico te toca aquí en la rodilla, no tienes opción para decir ya tengo tanta experiencia con esto y no voy a mover la pierna, ¿no? Pero obviamente muchos elementos en nuestra conducta van cambiando en tiempo. Bueno, entonces, en ese sentido, mi visión es la idea que cada predicción y visión es simplemente una caja negra, ¿no? Es una caja negra que tiene que tiene un sinfín de inputs y me da un output que dice salta o muévete tal que el arroz que no te pega, come la dona, no come el dona, etcétera, etcétera, ¿no? y el punto es que todo nuestra conducta en un sentido es asociada con un sinfín de estas que están saliendo como modelo implícito, no explícito, porque no tenemos no, no es que no tenemos lo más mínimo de ella, pero en la gran mayoría de, casi en su totalidad, no sabemos qué es esta función y cómo va relacionando inputs a outputs. Y el punto es que este existe en nuestro cerebro, ¿no? Este maquinita es una heurística que dice si bajo estas circunstancias aquí, eso es lo que voy a hacer. Pero esta relación, como dije, puede ir cambiando en tiempo. Pero también lo que puedo imaginar es una versión, entonces, ya con el hoy en día famosas palabras de aprendizaje de máquina y ciencia de los datos, etcétera, etcétera, puedo imaginar tratando al menos, imaginando construir un modelo matemático, para este tipo de cosas, ¿no? Es un modelo predictivo para las cosas. El punto es que ya se puede luego preguntar si construyes un modelo matemático, ¿qué manera representa esta heurística que está dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo pones en un modelo matemático toda nuestra historia, nuestras relaciones sociales, todo? ¿no? Entonces, entonces, es un poquito como la cosa de Mendel relacionando el genotipo con el fenotipo, ¿no? Él no sabía que existían genes inucleotidos ni nada de eso, fue simplemente, ah, ¿qué puedo inferir por ver estas cosas observables? Es decir, el calor de la flor o la forma de la superficie de la semilla y cosas así. Y a través de sus observaciones pudo tratar de deducir, bueno, ha de ser que hay elementos discretos con valores discretos que pueden esencialmente ser usados como un modelo para estas observaciones. Entonces, en ese sentido, lo que quiero hacer es tratar de ir agregando datos en un sentido para hacer la misma, usar la misma filosofía, ¿no? En términos de comportamiento. Y ya con gente que estoy trabajando en UCL en Londres, entonces, se llega la idea de ciente, ¿no? Entonces, hoy en día los ohms entonces son populares, ¿no? El microbiome, el metabalome, el transcriptome, el genome, el proteome, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que existe un behaviorome, conductome, ¿no? Donde esencialmente es la idea de aquí son todos los factores que esencialmente están ahí importantes, bueno, no importantes, simplemente están ahí para dar una descripción de nuestro comportamiento. Y en un sentido, ese es un concepto mucho más amplio en términos de los factores que entran que cualquier de los otros ohms, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, nuestras decisiones o predicciones, la idea es que existe una probabilidad que tomas una cierta acción dado el estado del mundo tuyo y el ambiente y entonces se puede imaginar una acción o se puede imaginar en términos de tratando modelar el mundo o modelar una decisión simplemente modelando estados o cambios de estados, ¿no? Uno es para tratar de modelar el proceso interno, es como el análogo del genotipo, digamos, y otra cosa es modelando entonces lo que ves es como el fenotipo, estas personas llegaron a ser obesos, estas personas llegaron a tener diabetes y tratar de inferir algo más del mundo interno de eso. Entonces, en ese sentido, este X de T, el mundo, no tenemos acceso a lo que es nuestro mundo aquí en términos de los factores que entran, ¿no? Solamente hacemos un estudio, un cuestionario, tomar muestras de sangre, etcétera, etcétera y así es como si eres el análogo de flores de cierto color o semillas de una cierta forma, con qué vamos a tratar de inferir qué está pasando adentro. Ok. Entonces, el gran problema pensando en el mundo, digamos, es cómo se cuantifica cada factor que podría ir entrando en el mundo, digamos, cómo se crean o entienden modelos predictivos y adaptativos tanto naturales y artificiales. Entonces, cómo podemos ir entonces tratando de ver esta función P, qué experimentos hacemos, qué se puede hacer para tratar de ver qué es este modelito o este P que en tu modelo interno, versus creando modelos predictivos como les voy a mostrar a través de estos datos que son proxys en un cierto sentido, asociado con tratando de dar una idea de cómo somos, entonces, cómo pensamos y cómo nos sentimos, ¿no? Pero un requisito absolutamente esencial para estos se puede ir construyendo un modelo como ponerlo con una referencia mínima, digamos, a los datos. Y el punto es que muchas veces yo creo que en las ciencias sociales, entonces, ha sido necesario eso porque no se han tenido tanto los datos. Aún en cosas que se ven más competitivas a primera vista como la medicina, yo creo que es así también. Es únicamente las ciencias exactas donde son tan simples que ha sido factible para vincular entonces datos a una descripción teórica de los fenómenos, ¿no? Entonces, para mí este es uno de los grandes retos y el punto es que yo no tengo una explicación de la obesidad, primero voy en esta dirección. Pero yo creo que lo que estamos haciendo aquí en el C3 con este proyecto grande que tenemos, sí hay maneras para hacer cosas que nadie más está haciendo en estos términos. Entonces, lo que yo quiero hacer es simplemente construir una super base de datos con los más factores que pueden ser relevantes en términos del mundo para tratar de sencillamente analizar y ver, tratar de calcular estas cosas P, asociar con predicciones y decisiones. Pero, dado que, por ejemplo, podemos preguntar o ver como cuánto se gasta en Estados Unidos en el National Institute of Health en diferentes cosas, podemos imaginar quién en el mundo con sus grandes desarrollos tiene esta super base de datos y la respuesta es que nadie lo tiene. Nosotros vamos tratando de unir diferentes, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea es cómo ir agregando datos de muchas diferentes fuentes. y este probablemente es uno de los proyectos más avanzados digamos en el mundo, es por Lee Hood, en el Institute of Systems Biology ya tienen su propia compañía asociada con este proyecto, se llama el Wellness Project y el punto es que eso es lo que van a medir y va a costar una fortuna, entonces van a ir con varias decenas de miles de personas y ir con una secuenciación total y luego sistemáticamente ir midiendo estos otros datos con una cierta frecuencia, ¿no? Es muy impresionante, pero en términos de esta cosa ¿qué es el mundo? Lo que quiero decir es que esta falta tanto este modelo en términos de predicar o entender nuestra conducta para mí es en un cierto sentido un épsilon arriba de lo genético ¿no? Entonces qué bueno que hay iniciativas así pero yo creo que hay posibilidades de simplemente incluir entonces no necesariamente ir con donde cuesta una fortuna porque vamos a hacer secuenciación total de un gran número de personas pero hay posibilidades donde tratamos más de incluir el psicológico el neuropsicológico el epidemiológico y el social y todo ¿no? Entonces más allá que cualquier cosa eso es esencialmente lo genético con lo fisiológico y ya ¿no? Y otra vez entonces como la gente que no me conoce entonces seguramente si Lee Hood quien es sumamente más famoso que yo estaba aquí entonces levantaría la mano para decir que oye si no es así pero entonces ustedes pueden revisar por sí mismos entonces encendido este proyecto y luego pensar bueno que otros factores podemos ver son potencialmente muy relevantes en tratar de describir nuestro comportamiento ¿no? ni siquiera los ricos pero lo que mostré es que imaginamos todos los hombres ciegos pensando en aquí tenemos yo creo que la cosa sobre consumo es un factor importante el grado el nivel socioeconómico es muy importante ¿no? entonces como factor pero el problema es que este no es un factor lo que quiero decir por eso es estos factores son como las matrushkas es decir que son simplemente factores en en enidados en otros factores en otros factores y otros factores ¿no? simplemente pensamos entonces yo dije aquí hay obesidades sumamente multifactorial y tenemos todos estos factores que lo influyen y uno era sobre consumo bueno ya vamos a considerar sobre consumo ¿qué entonces va influyendo sobre consumo? factores evolutivos disponibilidad de comida sedentarismo propaganda de la industria alimentaria nivel socioeconómico escolaridad imagínense miles de hombres ciegos ¿no? lo que quiero decir es que no simplemente algunos miles hay miles de miles y miles de miles que te puede hacer pensar que olvídalo ¿no? entonces nunca vamos a hacer progreso yo creo que no es así se me requiere un tipo de pensamiento que no estamos acostumbrados y requiere un sinfín de recursos humanos de diferentes disciplinas y una integración de esfuerzos entonces ¿qué hacemos? entonces lo que ya voy tratando de dedicar una fracción sustancial de mi tiempo es la idea de nadie tiene esta base de datos en el mundo porque no tratamos de crearlo nosotros mismos ¿no? entonces según los recursos que tenemos entonces este es esencialmente los resultados iniciales o que hemos hecho con la ayuda de las redes de Conacyt de proyectos de fronteras de la ciencia de Conacyt de Papit ya vamos colaborando con la Secretaría de Salud del DF con la Fundación Slim entonces voy en un cierto sentido mendigando entonces tratando de conseguir datos dinero colaboraciones etcétera etcétera ¿no? fase uno que ya se terminó era esencialmente ir con mil setenta y seis académicos y no académicos de la UNAM de diferentes dependencias y medimos dos mil quinientos veinticuatro variables cuando hablo de variables aquí entonces por ejemplo si pensamos en algo como escolaridad no estoy pensando en escolaridad como una variable si pedimos por ejemplo preguntamos entonces de primaria secundaria etcétera para mí estoy contando cada respuesta potencial como una variable y la razón es que no es como talla entonces en una regresión estamos buscando a que se correlaciona con talla como una variable métrica es la idea que bueno cada uno de estos no necesariamente tiene una relación una con el otro entonces parece que por una razón o otra si tienes una maestría entonces tiene alta incidencia de tal y no ocurre para ningún otro valor es poco probable que eso pasa porque en un sentido escolaridad es métrica se puede decir que baja escolaridad y alta escolaridad pero con etnicidad por ejemplo no puedes decir baja etnicidad y alta etnicidad por eso que voy pensando en cada valor potencialmente como una variable distinta pero si en un sentido es un breve concepto donde vamos con variables genéticas epidemiológicas fisiológicas antropométricas dentro de lo epidemiológico de personal historia de la persona de su familia evaluación de su salud auto evaluación de su salud nutrición estilo de vida conocimientos de salud etcétera y fase dos llevado a cabo en este año con gracias a la ayuda del departamento de fisiología con Lucy Veda y en la facultad de medicina donde hemos ido con aproximadamente 280 estudiantes de carrera de la facultad de medicina más o menos implementando la misma metodología con un par de diferencias ligeras como agregando variables psicológicas y luego entonces 18 a 10 va a ser realmente 11 a 1 de 2018 vamos a regresar a estos para repetir entonces algunos de los las mediciones estoy aquí tomar una muestra de sangre otra vez vamos a tratar de ir midiendo estas variables que es simplemente donde puede dar más información lo que ha pasado en en los últimos tres años y esencialmente la vía química sanguina es un elemento importante que puede dar indicaciones otra vez en sentido de proxy como de mendo color de flor etc puede ser algo que se puede vincular con conducta y toma de decisiones y luego ya entonces vamos a tener datos esencialmente de la fundación slim pronto de sus proyectos de casa salud por toda la república pero uno de los problemas ahí es que ellos captan un cierto conjunto de datos no van con esta idea de super base de datos con entonces la idea con lo que tenemos aquí en la un expandiéndolo es simplemente ir profundizando más y más y más lo que sabemos sobre estas personas para tener una perspectiva más profunda sobre otra vez los causa y efecto en la cosa de toma de decisiones no está ok dije que mi ambición es crear esta probabilidad de algo dado el mundo no este es precisamente eso esa es la probabilidad que alguien va a ser obeso dado esos 2534 o que sea variables y esa es una esencialmente una medida de cómo tan buena es tu predicción de de la estatística no se llama una curva rock en un sentido la idea no es entender qué significa eso entonces es una predicción aleatoria y el hecho que es muy muy por arriba de eso está indicando que si podemos predecir muy bien la obesidad usando todas esas variables y puse este número aquí 42 ok qué significa eso hace muchos años había un autor inglés Douglas Adams que imaginó cómo sería ser un hitchhiker pero no en Europa o Latinoamérica o algo así como estudiante pero en la galaxia y esencialmente escribió un libro súper bueno se llama el Hitchhiker's Guide to the Galaxy que era muy profundo en sus perspectivas sobre la condición humana digamos y una de las cosas que creó inventó como un cuento bonito es la idea de las civilizaciones más avanzadas en la galaxia decidieron que estaban absolutamente hartos de tener siempre estas grandes preguntas no contestadas como el significado de la vida el universo y todo y lo que decidieron hacer es programar un gran computadora entonces que iban a ir corriendo corriendo tras millones de años para finalmente poner un fin a esta pregunta es decir que contestarla y obviamente los diálogos los filósofos eran bien alterados con eso entonces porque que iban a hacer una vez que todos sabemos que es la respuesta a la pregunta y el pone que finalmente la computadora terminó su programa y todos estaban ahí después de tantas generaciones esperando y el punto es que la computadora dijo no les va a gustar la respuesta y todos dijeron bueno está bien entonces hemos estado nuestros antepasados hace millones de años empezaron esto ya estamos listos en realidad les digo no les va a gustar la respuesta y el pone que finalmente entonces convencieron a la computadora de dar la respuesta y que era la respuesta era esto 42 obviamente eran sumamente decepcionados y la computadora dijo entonces les dije pero para entender que significa 42 hay que entender mucho más profundamente la naturaleza de la pregunta misma de qué es el significado de Dios el universo y todo y por qué estamos aquí entonces empezaron a crear una computadora mucho más grande que esta computadora etcétera etcétera preguntamos en el cuestionario cuántas calorías tiene un bar y lo que puedes ver es que está bien vinculado correlacionado con la frecuencia de obesidad ellos que no saben tienen una frecuencia de obesidad mucho más alta que ellos que sí saben qué demonios tiene que ver en un cierto sentido eso no es la idea de ir en la dirección de tus conocimientos de salud afectan tu salud misma pero es una etiqueta es como la cosa del sobreconsumo conocimiento de la salud es una etiqueta con miles de subetiquetas entonces si nada más decimos a todo el mundo si es cuántas calorías tiene agua ya vamos a mejorar la situación probablemente que no entonces qué hay dentro de la etiqueta entonces conocimiento de salud y si subetiqueta entonces cuántas calorías tiene agua que está diciendo algo actualmente causal donde potencialmente te da más entendimiento para poder hacer algo en términos de una intervención ok entonces nada más voy a mencionar muy brevemente un elemento que yo no creo en ninguna manera el concepto de la bala mágica en este asunto pero pero si yo tuviera como una super etiqueta otra vez pensar en la etiqueta que he visto que es probablemente más relevante casi que cualquier otra es este escolaridad y el punto de que una de las cosas muy bonitas aquí en la UNAM es que tenemos un rango de escolaridad con números significativos en cada rango enorme desde la primaria hasta tener un doctorado y esa es la tasa de obesidad por ejemplo según el grado de estudios entonces estamos hablando de una diferencia de 12% más o menos si tienes una maestría o un doctorado pues es más de 30% en secundaria o primaria entonces ¿qué significa eso? es si es la cosa de 42 ya que hay un poquito de 42 ¿qué significa eso? bueno entonces el punto es que como seres humanos y peor cuando somos investigadores etcétera es que nadie se mantiene callado todo el mundo siempre tiene una respuesta bueno obviamente es el nivel socioeconómico que diferencia entre los investigadores digamos y los trabajadores ok ¿qué me explica eso? bueno entonces el tipo de comida que pueden comprar etcétera ok ¿qué explica? ok entonces la idea es que esta cosa ¿cómo vamos profundizando en esto? ya podemos ir tratando de decir que bueno en todos estos 2500 variables ¿qué distingue un académico de un no académico? dado que estamos viendo claramente la incidencia de obesidad es muy distinta entre un grupo y el otro ¿qué más distingue esos dos grupos? ¿hay genes de doctorados o de primaria? entonces aquí hay uno ¿por qué preguntamos cuando te diagnosticaron por ejemplo con alto triglicerides o alto calestrol o algo así podemos dar y conocemos la edad de la persona actualmente podemos ir en el pasado si me diagnosticaron hace seis años entonces decir esa era tu edad cuando te diagnosticaron para los académicos ese es el rango de edad en que eran diagnosticados con obesidad luego triglicerides y calestrol y luego diabetes alto nivel de glucosa y para los no académicos ese es de obesidad y ese es de triglicerides calestrol y diabetes ¿no? ¿Qué nos dice eso? Bueno entonces es que los académicos y los no académicos tienen una fisiología absolutamente distinta aunque ambos son seres humanos tal que entonces triglicerides calestrol y diabetes están altamente vinculados que no puedes tener uno alto sin tener que el otro alto o que más puede ser la idea del tipo de datos que colectamos no estamos haciendo pruebas clínicas rigurosas con elementos de control estamos agregando datos y hay que amar su hipótesis tratar de ver si se puede confirmar o ver más evidencia circunstancial dentro de los datos para tu hipótesis o decir que ya voy a ir a hacer otro experimento para tratar de comprobarlo con más rigor para una explicación mucho más natural de esto es esencialmente entonces los académicos los no académicos van al médico para una prueba cuando tienen un síntoma de diabetes porque síntoma de alto calestrol alto triglicerides no es algo donde entonces tengo este síntoma tengo que ir al médico pero con diabetes sí la cosa de sed de tu urina y varias cosas y lo que creemos que está pasando es que los no académicos van al médico con síntomas de diabetes hacen una prueba de sangre y dicen que sí tienes alto triglicerides y alto calestrol al mismo tiempo pero aquí entonces con los académicos entonces están muy diferenciados que está indicando entonces la diferencia es que ellos van al médico con mucho más frecuencia en términos de o con mucho más regularidad para hacer una prueba ¿no? entonces y dado que información como tú tienes muy alto colesterol o tú tienes muy altos glicerides puede ser muy relevante para tratar de hacer un cambio en el comportamiento a alguien ese es un problema ¿no? porque no tienen la información mínima en que pueden al menos imaginar haciendo una intervención para un cambio de comportamiento yo creo que es vital entonces aquí en la universidad entonces empezamos a hacer estudios más periódicos entonces esa es la idea de nuestro proyecto tal que entonces al menos la información está ahí para pasar a los trabajadores particularmente pero en ese sentido entre bajo de estas curvas hay diferencias en comportamiento los académicos hacen tal los no académicos hacen tal ¿no? ¿qué más? entonces si vemos aquí los académicos versus los no académicos entonces este es entonces la frecuencia de académicos que habría sido probablemente como 20% o 20% lo que estamos viendo aquí es si es como la probabilidad de ser un académico si contestaste que siempre sigues las recomendaciones de tu médico lo que está indicando esto es que los académicos son mucho más pegados a las recomendaciones de sus médicos que puedes imaginar que también está indicando una diferencia en cómo piensan y también que resulta en diferencias en comportamiento y entonces es igual en términos y nada más hay que recordar un alimento en este es autorreportado ¿no? entonces preguntamos cuánto comes relativo a lo recomendado mucho menos más de lo recomendado lo recomendado etc. ¿no? pero tu probabilidad para ser un académico si comes mucho más de lo recomendado entonces es mucho más es mucho menor ¿no? entonces se puede intentar inferir de eso bueno entonces los académicos también están comiendo bueno hay dos posibilidades están comiendo porciones más razonables o son mentirosos completos ¿no? pero luego hay que explicar porque los investigadores o los académicos son mentirosos relativos a los no académicos ¿no? que también es obviamente muy relevante para el comportamiento etc. y el punto es que aquí entonces de estos 2300 variables estamos hablando de como menos de 12% con estos tres lo que quiero decir que hay un sin fin de cosas por descubrir y esta es otra vez la cosa de 42 ¿no? tú puedes hacer tu estudio poner tus cinco gráficas de pastel y decir que gracias entonces ya ponemos la nueva población el nuevo estudio dentro de estos datos hay un sin fin de posibilidades para cosas para checar ¿no? entonces siempre estamos buscando mano de obra en ese sentido para donde necesitas tanto un poquito de experiencia de como hacer análisis elemental en Excel o algo así pero también el potencial para interpretar ¿no? entonces tratar de inferir entonces yo creo que en vez de más o menos las dos y cuarto entonces en ese sentido dado que la idea fue el reto de la obesidad y la idea de mostrar resultados es más bien en el contexto de qué es el reto y como tan profundo es el reto yo creo que no voy a ir con eso quizás menciono nada más esto porque una de las cosas bonitas digamos de minería de datos en los sistemas complejos consigues tus datos si tú no estás viendo una sorpresa entonces ya no estás colectando datos suficientes digamos ¿no? es decir que la complejidad del ser humano cualquier organismo vivo es tanto que tú colectas datos suficientes entonces siempre habrá cosas que es muy interesante ¿no? no imaginaba eso y el punto es que algo muy bonito de esto es algo que hice en el estudio original midiendo temperatura y luego colaborando con Rubén Fosión en Nucleares y el C3 a él le fascina entonces el uso de los dispositivos modernos para mediciones ¿no? y el punto es que lo que tuvimos hace tiempo era la idea quizás los obesos tienen una temperatura distinta que los no obesos ¿no? y ¿por qué tomamos la temperatura en todos nuestros estudios tanto con los estudiantes como de la facultad como el estudio original entonces aquí tenemos la temperatura como función de EMIC y luego lo que había hecho Rubén es poner un dispositivo que mide la temperatura pero lo mide continuamente aquí lo que estamos haciendo es sentar a alguien entonces tomar su presión arterial y tomar su temperatura axiliar ¿no? y el punto es que obviamente hay mucha dispersión pero dentro de esa dispersión hay una tendencia ¿no? y lo que hizo Rubén es medir sobre una semana la temperatura de estas personas a intervalos relativamente frecuentes de 10 personas ¿no? y luego lo que se pudo hacer es graficar su temperatura como una función de su EMIC y lo que pasa es que los dos dan el mismo resultado es decir que ya entonces EMIC o temperatura promedia va aumentando como una función de EMIC entonces esencialmente es el mismo pendiente en los dos casos y el punto es que se puede ver que es a ver entonces ese está diciendo que es 0.007 grados celsius como para cada unidad de cambio en EMIC tú puedes imaginar que no significa nada eso ¿no? pero si crees un poquito en la física y dices que ya si me viene un ser humano es un cuerpo negro entonces radiando entonces tú cambias comparas la diferencia entre alguien de EMIC y 30 y EMIC 25 con la diferencia implicada aquí de diferencia de temperatura estamos hablando de varios cientos de calorías por día ¿no? entonces aquí se puede irradiar por esa diferencia en temperatura ¿no? y este es asociado con la una idea que va saliendo de 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 estos estudios la idea que la epidemia de obesidad que nos está matando en un cierto sentido no es de ninguna manera tan malo como debería ser ¿no? lo que quiero decir es que en los estudios que hemos hecho donde vinculamos consumo versus peso entonces la cantidad de sobreconsumo entonces es muchísimo más que explica el aumento en peso promedio en por ejemplo la población mexicana ¿no? lo que quiero decir es que estamos sobreconsumiendo en promedio mucho 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 y el cuerpo humano entonces por los beneficios de evolución está tratando de hacer su mejor esfuerzo para tratar de hacer su mejor trabajo en no convertir eso a grasa ¿no? pero sobreconsumo es tan alto que no hay remedio tras el tiempo ¿no? entonces años y años y años y años pero yo creo que este es precisamente uno de los mecanismos a través de lo que el cuerpo humano trata de minimizar el impacto de este gran sobreconsumo bueno nada más muy brevemente esto yo dije que algo fundamental es la idea de la probabilidad de esta decisión o esta predicción dado el mundo ¿no? lo que estamos mostrando aquí es trabajo con Jonathan y Herberto principalmente es la idea que entonces preguntas a la gente aquí en esta escala ¿dónde estás? la gente va a indicar dónde están ¿no? pero pone que porque tenemos la la talla y el peso de una persona sabemos dónde están y podemos comparar dónde están versus dónde piensan que están y pone que esta es esta relación aquí lo que debemos encontrar es que esencialmente tienes una línea recta con un cierto pendiente sabiendo que mira entonces ese es IMC tal como 18 ese es IMC tal como 30 32 y simplemente podemos interpelar entre ellos sabemos para cada aumento en figura entonces que es el aumento en IMC y lo que pasa es que estas curvas son más o menos la mitad del pendiente que deberían tener es un poquito como diciendo que para cada kilo que aumentamos en peso se siente se percibe como medio kilo ¿no? obviamente este va a tener un impacto en como imaginamos somos en términos de nuestro y el punto es que lo interesante es que la gente cuando preguntas ¿qué es tu peso? es 88 kilos no van tratando de subestimar tanto su peso en términos de un numerito porque un numerito no significa tanto pero figuras entonces esa es la cosa dentro de esto tenemos estos P de C de X ¿no? y P de C de X si X contiene una figura es muy distinta a P de C de X si X contiene nada más un numerito ¿no? así es el punto es decir que todo el aparato interno que va interpretando una cosa versus otra es esta función P como caja negra funciona en muy distinta manera según el tipo de información el formato digamos ¿no? bueno ya entonces algunas preguntas que salen naturalmente de esto es que creyó entonces esta cosa de P de C de X recuerden el mapa está en todas las partes ¿no? entonces si está en todas las partes otra vez ¿qué son las cosas que unen no basta decir que son seres humanos ¿no? entonces quiero saber que en ciertos lugares hay personas que no son obesas etcétera pero hay personas obesas a un número significativo en casi todos los países ¿no? entonces ¿qué son las tendencias digamos universales en la fisiología y el comportamiento que están asociados con la pandemia de obesidad ¿qué son los fundamentos genéticos y epigenéticos de estos si hay de estas tendencias y ¿qué son las variables externas como otra vez la idea de Mendel que nos pueden ayudar entonces ir identificando esas tendencias y asociada con eso es la idea de nos gusta mucho ir tratando de identificar un fenómeno absolutamente identificable es decir que puede ser obesidad absolutamente inmóvida o por ejemplo anorexia ¿y por qué? porque tienes mucha más chance ahí estos factores son muy comunes entre la gente con anorexia ok para poner aquí el problema de la obesidad no es un extremo es una tendencia tras toda la población donde en lugar de estar en 23 estamos en 26 de promedio pero este tiene su impacto en la salud ese es el punto entonces como estas las consecuencias estas tendencias han cambiado debido a cambios en el ambiente ¿no? obviamente en la las distintas etapas de la evolución humana el ambiente ha cambiado mucho es un fenómeno muy reciente para tener un gran exceso de calorías disponibles en el ambiente es algo radicalmente nuevo cuando piensas en a nivel poblacional más bien que un número chiquito de personas otra vez ¿cómo cuantificamos el efecto de cada variable? eso es algo importante también es la idea de si alguien ha estado obeso 6 meses versus 30 años eso es muy distinto en el impacto que puede tener en el resto de la salud por ejemplo diabetes dislipidemias etc etc y normalmente la gente va a decir que obesidad es un factor de riesgo para diabetes o algo así pero están calculando eso por decir que ya cuántas personas tienen diabetes cuántas tienen este peso y ya pero no están tomando en cuenta bueno cuánto tiempo alguien ha tenido esta condición y finalmente para hacer algo respecto es que una cosa es entender el comportamiento humano pero la razón por qué quiero hacer eso tanto es que quiero ver qué comportamiento es plástico y no es decir que si vamos tratando de decir que no comes eso haz ejercicio y otra vez cuando dije cuánto se ha gastado en todas estas cosas y no no está sirviendo no está mejorando entonces qué no es plástico qué botones necesitas ir presionando para tratar de ir desviando el comportamiento de alguien entonces ese es el final entonces el gran reto es esencialmente es cómo ir uniendo e integrando quién eres qué sabes y cómo piensas y cómo te sientes y entonces es esta gran retroalimentación porque el problema es el siente ¿no? who you are quién eres no es constante entonces al menos por la epigenética entonces tu comportamiento se retroalimenta eso en términos de la expresión epigenética etcétera etcétera cada uno de estos está alimentando uno al otro y entonces yo puedo mostrar mi gran modelo pero ese es 42 ¿no? esencialmente cómo vamos consiguiendo todos los datos que necesitamos para que participen en este juego entonces cómo desenredamos sus relaciones causal-causal uno con el otro y voy a dejarlo ahí bueno gracias bueno preguntas nada bueno no sé si es apromea a todos o el reto de la obesidad no es tan interesante yo creo que no es obviamente así bueno entonces para terminar entonces tenemos este gran proyecto varios muchos en la audiencia están involucrados en una forma u otra y estamos siempre buscando mano de obra ¿no? y obviamente con una audiencia académica así no voy a decir que siempre también estamos buscando dinero para pasar y hacer una cooperación o algo así pero como pueden imaginar entonces realmente el hecho que vamos a ir a tomar muestras de sangre y procesarlos este cuesta dinero ¿no? es 600 pesos por persona y este tiene que venir de un lugar o otro ¿no? lo bueno en México es que podemos hacer cosas aquí aún muy económicamente relativo a por ejemplo a los gringos ¿no? sí ¿existe forma de saber si el problema de la obesidad ha estado presente durante los últimos 200 300 años de la humanidad o es mucho más antiguo entonces el punto de que lo que no ha cambiado es que hace mil años si fueras el emprendedor de 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 Roma un Nerón o algo así entonces si tu estilo de vida es tal ya vas a engordarte ¿no? es simplemente que la fracción de la población humana que tenía acceso a este gran exceso de calorías era ¿no? ese es el punto ¿no? entonces probablemente no sé si es 80 o 90 por ciento de la humanidad o es un número alto ¿no? ya tiene acceso a más calorías que necesitan y lo que está pasando es que parece que tenemos una tendencia universal si tenemos acceso lo aprovechamos ¿no? pero pone que nunca antes salvo para grupos chiquitos hemos entonces mira el seguro cuando ves pone que algunos problemas no están representados en el arte y los pobres normalmente ¿no? pero se sería interesante hacer un estudio para ver con qué frecuencia están representados los gordos versus los flacos como función de nivel socioeconómico en los artes o en la historia ¿no? ese es el punto obviamente un líder quien era un guerrero al mismo tiempo participando como guerrero necesitaba estar en buenas condiciones ¿no? pero yo creo que la frecuencia de obesidad entre los ricos era muchísimo más alto que entre los pobres ¿no? entonces pero hoy en día pero todo el mundo simplemente está haciendo yo creo lo que en un sentido le da la gana y le da la gana significa que estas tendencias universales entonces en términos de consumir yo creo que no no somos naturalmente como ponerlo atleta o más bien yo creo que por naturaleza somos más flojos que activos entonces yo creo que no existen organismos que hacen actividad solamente por gastar energía más bien que es un propósito de buscar alimentos buscar pareja o algo así ¿no? que eso entonces en el en la economía de la energía en la evolución entonces no tiene ningún sentido tratar de desperdiciar energía entonces porque la idea de eso es siempre estamos compitiendo para energía contra otras especies contra interespecífica o interespecies etcétera etcétera pero estamos en una situación yo creo que sin precedentes donde como seres humanos hay mucho más que necesitamos esta cosa de la idea de Malthus que vamos a morir de hambre pronto no entonces es increíble que es la productividad es muchísimo más que es muy mal distribuido eso es claro pero en general entonces estamos produciendo muchísimo más que la raza humana necesita bueno ahorita precisamente con esto de la la historia de la de la obesidad me pregunto si habrá estudios de de las deformaciones que si hay diferencia entre los cambios este en por ejemplo en Estados Unidos y en México los cambios físicos porque yo recuerdo una vez en Florida era muy común ver personas que hasta les culgaba la piel y eso muy rara vez lo vi en México o sea no lo he visto tanto entonces no sé si ajá si si pero este porque allá parece que se debe mucho al tipo de comida no muy sintética muchos químicos pero yo no sé si haya un estudio sobre eso bueno esa es una sub parte entonces uno es que alguien es obeso o cualquier tipo de obesidad tiene alguien entonces tiene más el pelo más flojo o algo así pero esta cosa los sintéticos etcétera etcétera nunca diría no tiene nada tiene que tener algo que ver pero otra vez no es una pala mágica no es la explicación para la pandemia de obesidad lo que quiero decir que aunque nada más consumimos cosas puramente sanas entre comillas todavía habría una epidemia de obesidad entonces si comes mucho de lo sano entonces igual pasa quizás la diferencia entre lo sano y lo no sano va a tener diferentes impactos a un segundo grado en tu fisiología que no son buenos pero en la primera aproximación en términos de vamos a estar obesos yo creo que no importa si es no es que no importa pero lo importante es simplemente cantidad y el punto es que ya las porciones han crecido mucho en los últimos décadas si verá una de las cosas que se antojan en la obesidad es el desbalance entre el consumo y el gasto es decir hoy tenemos un consumo mayor porque es más fácil acceder a él y el gasto energético como lo acabas de decir es cada vez menor el requerimiento que yo antes tendría para llegar a la facultad de medicina es caminar de aquí a la facultad de medicina y ahora tomo un puma bus o tomo mi carro es decir y esta es una parte que se antoja en la cotidianidad como tú dices somos flojos por naturaleza antes requeríamos más para poder obtener los alimentos o para obtener determinadas cuestiones obviamente mayor gasto simplemente en la casa tenías más cosas que hacer lavar la ropa a mano o ahora la hechas a la lavadora en fin entonces estas situaciones que se antojan más que la pura situación no es igual ir a gastar energía en un gimnasio que hacerlo que hacerlo en la cotidianidad porque tienes que ir a cazar un mamut no lo sé este creo que es un punto que valdría la pena seguir en el tiempo ese es lo que trataba de mostrar en un sentido con la cosa de la temperatura en el cientisentido entonces ese es lo que habíamos creo que no recuerdo si les mostré eso en la facultad o no es los resultados de de lo que quiero decir que como función de edad el IMC va aumentando hasta una edad de más o menos 50 y va bajando y entonces en el salud es muy bonito porque podemos ver cuánto está comiendo cada persona obviamente hay una gran variabilidad pero la tendencia es que comemos menos y menos y menos y menos como función de edad pero ¿qué es la cantidad? es el promedio y esa es la cosa que es increíble es 8 calorías por año entonces el punto es que únicamente puedes ver esas tendencias cuando tienes una población grande obviamente no podemos afinar nuestro consumo hasta 8 calorías entonces literalmente es imposible pero ese es precisamente el motor de esto lo que quiero decir que si decimos que mira si hay una cima en esta curva vamos a interpretarlo como a este punto entonces estamos en equilibrio es decir que el consumo en ese momento no es para a nivel poblacional no es para aumentar el peso promedio ni bajar el peso promedio entonces si tomamos eso entonces lo que está diciendo porque es una línea recta que va bajando para muy lentamente pero pensando en 60 años 60 por 8 ya estamos hablando de 500 calorías que es una fracción sustancial del consumo total de un ser humano pero la diferencia entre este punto y este punto es un exceso de calorías y entonces entre este punto y este punto de equilibrio es un déficit de calorías y lo que estamos interpretando es que se puede relacionar este exceso o este déficit con el hecho que este va aumentando se para y luego va disminuyendo lo que quiero decir que estamos mostrando aquí en un cierto sentido que al menos es consistente estos datos con el hecho que este exceso es el motor para este comportamiento pero el problema es el siguiente y por eso aquí fui a las cosas de temperatura esta diferencia entre este punto y este punto es del orden de 200 calorías entonces 200 calorías por día extra es menos que un paquete de sabritos no suena como mucho pero si integras eso día tras día tras día tras día tras año tras año tras año entonces obviamente hay que hacer una conversión fisiológica entre calorías y peso y el punto lo más burdo en ese sentido es la cosa de qué grasa cuántas calorías es un kilo de grasa poniendo en calorímetro y es un sobreestimado pero pone que no es como hay una diferencia del orden de 10 o algo así lo que quiero decir es que es como 10.000 calorías algo para un kilo entonces si integras 200 calorías por día año tras año estamos hablando de decenas y decenas y decenas de kilos lo que quiero decir que aquí estamos hablando de gente con IMC 25 edad 20 a 30 aquí edad 50 entonces si interpretamos este consumo extra en términos de esta regla entonces estamos hablando de estas personas deberían estar ahí debemos tener peso de cientos y cientos de kilos entonces hay un misterio es como hay un agujero negro de las calorías lo que quiero decir que este exceso es por mucho necesitado entonces en ese sentido yo creo que la idea con la temperatura es que yo creo que hay múltiples múltiples factores que están tratando de suprimir ese exceso y no utilizarlo para convertirlo a peso extra yo creo que la cosa de temperatura es uno de estos mecanismos pero yo creo que hay múltiples múltiples yo sospecho que fisiológicamente entonces hay muchos mecanismos internamente donde no estamos agarrando o sacando el provecho en términos de calorías de la comida que está pasando entonces en forma que depende de nuestro IMIC la idea es que entonces el porcentaje de las calorías que están pasando que se utiliza también depende de tu IMIC y puede ser efectos del microbioma o varias cosas que van involucrados en eso pero yo yo creo que lo que está la la gran desvinculación aquí es decir que si es mucho demasiado entonces está indicando que el cuerpo humano yo creo que hay múltiples mecanismos para tratar de mantener la homeostasis es decir que el cuerpo está haciendo tanto 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 para tratar de ir aguantando este salto por exceso de calorías y lo hace un yo creo que hace un trabajo tremendo en el sentido de la fracción una gran gran fracción de este exceso ya está no está convirtiéndose a un aumento en peso a nivel poblacional pero este homeostasis tiene sus límites estamos repasándolo ese es el problema bueno si la tabla de educación y obesidad al nivel educativo hay variaciones con relación a la cantidad de muestras por ejemplo bueno o estudiantes entrevistados o no sé este por ejemplo de carrera técnica son 105 participantes 141 hay unos 46 etcétera etcétera 12 para postdoctorado entonces ¿cómo manejaron esos datos para que ese porcentaje en efecto sea representativo con relación a la muestra que utilizaron? Ese es el resultado de un un una prueba binomial lo que estamos diciendo es que la probabilidad de la incidencia de obesidad en este grupito correspondiente relativo a la hipótesis nula que es uniforme tras todos los diferentes grupos ¿cuántas desviaciones estándares está fuera tu observación versus es nula eso significa 4.24 desviaciones estándares 1.96 es 95% de valor de confianza ese es al nivel de 0.0001 ¿no? y entonces estos son muy significativos ¿no? después me dado aquí tenemos una muestra relativamente chiquita pero sí son muy muy significativas bueno ¿cualquier otra pregunta? no voy a decir agradecemos a mí mismo otra vez gracias y otra vez si alguien quiere involucrarse en el proyecto entonces con muchísimo gusto entonces buscamos colaboraciones gracias gracias